La noche del domingo 17 de marzo del año 2024 ocurrió uno de los asesinatos más brutales en la historia contemporánea del estado de Michoacán. La comisaria de la región Pátzcuaro, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, fue asesinada en un tramo de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan. Ella iba acompañada por dos escoltas, por una mujer, Itzel Madero, y también por un elemento, David de Jesús Espinos. A los tres fueron asesinados y fueron decapitados. Sus cuerpos fueron abandonados ahí, en la carretera. Uno de los asesinatos más brutales, de los cuales leemos a usted informado. Pues bien, este martes el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, se refirió al hecho. Lo trató de minimizar de nueva cuenta. Se refiere a que lamenta mucho lo ocurrido, ¿verdad? Con esas risitas socarronas, que ya hay un operativo en la zona, que ya se están investigando, que ya hay un fuerte despliegue. Pero aquí lo que llama la atención es lo siguiente. Este es un hecho de violencia inusitado, increíble, que pasó en Michoacán. Algo que vuelve a poner en tenla de juicio la gobernabilidad y la estrategia de seguridad que se está aplicando en Michoacán. La rueda de prensa de este martes que encabezó el gobernador duró aproximadamente 39 minutos, de los cuales solamente poco más de 30 segundos dedicó a este tema. Y lo hizo, como siempre, tratando de minimizar lo ocurrido. Hay un operativo en la zona. Lamentamos, por supuesto, este atentado contra las fuerzas de seguridad, contra las víctimas y damos el PSM a sus familias, por supuesto. Lo que sí tenemos es un fuerte despliegue. Hay investigación muy avanzada, hay avances en la investigación. Yo esperaría a que la fiscalía tenga algunas cuestiones ya específicas, pero hay avances muy significativos en cuanto a la investigación. Para no entorpezarla, pues no los voy a dar a conocer hoy, pero seguramente en los próximos días la fiscalía informará de eso.